¡Suscríbete al canal! ¡Ojo jovenzuelo! Me ha hecho la 13-14 Ya dicen que de este agua no beberé, no sé qué Y todo lo que hagas te volverá Pues toma, se ha pegado un ensamble, se ha pegado las placas Hemos venido por ese canal Al propio filo de la arista Ahí se ve la norte del Petit Y bueno, vamos a hacer ahí una rama No te ha ofrecido un friend y un cordino, eh Así que beca, con cuidadito ahí Sube el pie derecho encima de ese Le he montado yo, niño Allí arriba Muy bien, Titán Vaya diablo, eh La vira esa del embarradir A la forche Pico Y bueno, un contraluz Segundo largo de la parte final del espolón de arriba Y nuestro querido compañero Gubecto El tigre de Chamonix Y está escalando Como un motherfucker Y tanteando la roca un poquito rota y fea de este espolón Pero va bien Sabe de una canal Se va aquí como una esa Y allí el camino es normal Y nosotros tiramos por la fisurita Que pone fisura difícil